Luis Carlos Hernández se caracteriza por su sensibilidad frente a las labores que están enfocadas al beneficio de la comunidad vellanita, especialmente con aquellas personas que más lo necesitan. Tiene claro que el futuro de una sociedad depende de los espacios de educación, arte, cultura y hasta diversión que tengan las personas. El concejal Hernández siempre tiene presente la idea de estar en constante búsqueda de actividades y proyectos que sean de apoyo a esas personas que esperan la efectividad de su gestión como concejal y líder. Bueno, un saludo muy especial para todos los televidentes en el del programa del consejo. Quería arrancar hoy con estas amiguitas del adulto mayor porque ha sido una de las labores más importantes que hemos hecho durante este cuatrenio en el consejo municipal. Como fue la creación de la estampilla del adulto mayor, con el acompañamiento también de los concejales Edgar Callejas y Calomario Marín Parias, quienes con el apoyo de nuestro alcalde Oscar Andrés Pérez tuvimos la oportunidad de que en el municipio de Bello se creara la estampilla del adulto mayor. Eso es una cosa muy importante para todos ustedes porque el municipio de Bello es de los pocos municipios a nivel de Colombia que cuenta con unos recursos importantes para todos ustedes. Ustedes ven que el municipio de Bello ahora en este momento construyó, perdón, compró lo de la finca en San Félix, ahora compramos la casa en el barrio Mesa, hemos comprado los buses, ahora también se han comprado los uniformes. Entonces, todo este dinero nos van a servir para que cada día se mejore la calidad de vida de ustedes, que cada día esto sea mejor. Sabemos de que tenemos un alcalde que también ha contribuido para que en Bello, el adulto mayor en Bello sea un bien tratado. Y la idea, algo importante para todos ustedes, es que todos los días vamos a mejorar, todos los días queremos que la situación del municipio de Bello, en el adulto mayor, mejore. Yo me encuentro aquí con la directora, Marta Gudelo. Marta es la líder del del grupo de Renacer del municipio de Bello, aquí tenemos también a Herminia, quienes son dos personas que han luchado mucho con este grupo. ¿Este grupo lleva cuántos años, Marta? Tenemos de estar en actividad desde hace 17 años. Empezamos acá en el polideportivo, hemos recorrido mucho, pero de los años buenos, buenos, ha sido estos últimos, porque antes eso era una odisea, que no había profesor de mantenimiento físico, porque no había plata, que no nos daban las salidas, por decir algo, como tenemos ahora con lo de los buses, que hemos salido al jardín botánico, al parque de los tamarindos, estuvimos también en el parque de las aguas, que el señor don Luis Carlos nos consiguió unas entradas, estuvimos con la familia, estuvimos, pasamos un día de sol muy delicioso, él estuvo pendiente de nosotros, porque eso sí, nos cuida. Hay que cuidar mucho a nuestros viejos. Yo creo que nos cuida más que a la mujer. Hermina, yo le hago una pregunta, ¿cuántos integrantes son, integran este grupo, cuántas personas, y de dónde son estas personas? Actualmente tenemos 80 personas. ¿80 personas? Así se imaginan, hace 60, 55, pero variaditas. Y de todo ello, inclusive hay señoras que vienen desde Aranjuez, vienen de Copacabana, de muchas partes vienen señoras que llevan 8, 10 años que están en el grupo, y hay una amistad muy linda. Bueno, ¿y cuál es la finalidad de ustedes, tener todas estas personas acá con ustedes? Vea, la finalidad y lo que el municipio ha querido, y lo que nosotras también como líderes, ellos como personas que nos ayudan, que el alcalde, que los concejales, la gerontóloga, voy a mencionar aquí a la doctora María Eugenia, que nosotros también dependemos de la doctora María Eugenia, el bienestar de todos, del adulto mayor. Nosotros ahora somos privilegiados, somos privilegiados, tenemos mucho, tenemos demasiado, porque es que antes no teníamos ni la mitad de lo que tenemos ahora. Por eso es importante el tema de la estampilla, porque tenemos unos recursos económicos que nos va a permitir que todos estos programas se desarrollen. De todas maneras, yo quiero destacar la labor de nuestro alcalde, Oscar Andrés Pérez, que ha sido uno de los alcaldes más comprometidos en la historia con los grupos de T3A. Entonces, sea la oportunidad para que le demos las gracias al alcalde, y que ojalá el próximo alcalde o alcaldesa que llegue a gobernar, siga, se acuerde mucho de ustedes, que la siga apoyando, y que tenemos mucho que hacer por todos ustedes. De todas maneras, hombre, yo quiero que esta amistad, que nos une a todos nosotros, la sigamos fortaleciendo cada día mía, y saben que cuentan con un amigo, y que tenemos un amigo que es el alcalde, que nos va a apoyar y nos va a seguir apoyando en todos estos programas. El concejal considera que aquellos que decidan dedicarse a la vida política no pueden perder el foco de su labor, que es siempre buscar beneficiar a quienes depositaron su confianza en esas personas que aseguró tenderle su mano. Continuamos este trabajo hoy presentándole la placa polideportiva del barrio Rosalpi. Estamos con el grupo Salud y Vida, quien es un grupo afortunado, ya que gracias a una gestión que se hizo en la administración, logramos conseguir la cubierta de este bonito escenario. También hay que resaltar, como lo he venido resaltando anteriormente, el apoyo para que esta obra se hiciera, de nuestro alcalde Oscar Andrés Pérez, quien nos apoyó desde el principio que se le dijo al alcalde, ayúdenos con esta placa, él dijo sí, vamos a ayudarle a esa comunidad que se lo merece. Yo quiero aquí entrevistar, venga para acá Norita, usted es una de las directoras de este grupo, este grupo Salud y Vida, ¿hace cuánto está integrado? Este año vamos a cumplir 15 años de estar acá en esta misma placa. Anteriormente sufríamos mucho por las inclemencias del invierno, este sería el momento en que no estaríamos acá, pero gracias a la gestión de nuestro concejal, a quien queremos mucho, hemos apoyado y vamos a lograr esta vez que sea otro de los concejales más votados, como la vez pasada en que también le acompañamos, porque en verdad se ha preocupado mucho por el adulto mayor, por los niños, él es para toda la comunidad, él es el concejal de los mandados, el concejal de los favores, el concejal del acompañamiento, es el único que se puede dar el lujo de decir que tiene la lista completa de los 80 integrantes de Salud y Vida, porque eso somos. Hoy estamos muy poquitos porque habíamos programado una caminada y no a todas les gusta caminar primero que todo, y fuera de eso nos dañó la caminada precisamente el invierno, pero gracias a Dios tenemos esta placa con la cubierta que luchamos durante 15 años y que como decía el concejal ahora, con la ayuda también del alcalde, logramos que nos colocara en la cubierta y hoy tenemos, podemos gozar y disfrutar de ella. El concejal que promete lo que puede cumplir, lo que no puede cumplir no lo promete y por eso está en Salud y Vida, podríamos decir que es uno más de los integrantes de Salud y Vida. Voy a entrevistar a uno de los caballeros, venga que hemos hablado y no con las mujeres, usted cómo sabe, cuántos años, el nombre es suyo por favor. Mi nombre es Bernardo Saldarriaga. Don Bernardo, ¿hace cuántos años integra este grupo? Por ahí como unos cinco años. Cinco años, ¿y cómo se ha sentido? Muy bien, muy bien, muy bien atendido, he pasado muy bien, he encontrado mucha acogida de todo el personal, he recibido muchos beneficios de ustedes también, que nos han dado regalos, mucha atención, bueno, mucha cosa buena. Muy importante, y esto es un llamado para mí, para los hombres, los grupos de Tessera no solamente son integrados por mujeres, miren que qué bueno que invitamos también a los hombres en nuestro municipio para que se integren con estas lindas damas, que lo que vienen a hacer aquí es un rato de esparcimiento, los hombres también lo podemos hacer. Hermano, yo por aquí, vamos, sigamos por acá, vamos a entrevistar a estos dos caballeritos para que vean a estos dos hombres, venga para acá, ¿cuál es su nombre, por favor? Jesús Emilio Montoya. Emilio, ¿hace cuánto integra este grupo? Hace más o menos 12 años. Oiga, 12 años aquí con estas muchachas, ¿y cuántas novias ha tenido acá? ¿Cuántas novias aquí en este grupo? No, la tengo, la marca mayor la mantengo aquí al pie, o sea que no me puedo encartar con nadie más. O sea que hace 12 años se trajo la señora para el grupo también. ¿Y cómo se ha sentido en este grupo? Muy bien, excelente, un grupo muy bueno que siempre pues toda la vida nos hemos amañado mucho en él. Y no, no pensamos salirnos y gracias a Dios nos mantenemos con buena salud, salimos mucho. Gracias aquí al señor concejal tenemos un techo ya, ya podemos hacer la gimnasia tranquilos sin necesidad de o no venir o tenernos que volar para la casa. Sí, como anteriormente que nos teníamos que salir corriendo porque le había alargado el agua. Por aquí tengo otro caballero, venga, que es que yo quiero, como que aquí también le demos la importancia a los hombres, porque en el tema de los grupos de tercera edad los hombres a veces no se animan porque creen que son solamente las mujeres, pero estamos dando un ejemplo. Tres hombres aquí compartiendo con todas estas mujeres. Entonces, ¿cuál es que es su nombre, por favor? Miguel Ángel Gutiérrez. Miguel, ¿cómo te sentís aquí compartiendo con todas estas bellas damas? Muy bien, con estas damas todas son novias mías. ¿Todas? Todas. Oiga, Miguel es el chayana acá. Sí, llevo 15 años en el grupo. ¿Verdad que sos de los fundadores? Yo soy de los fundadores y todas son novias mías. ¿Todas? Todas. Pero no se arman peleas, no, todo bien, todas tienen... Para eso son novias mías, para que se organicen y que no sean celosas con ninguna. Y a todas las tengo guardia y todas las quiero. Bueno, muchas gracias a todos, a este grupo tan maravilloso. Y de todas maneras, Salud y Vida es uno de los grupos más importantes que tiene el municipio de Bello. Este año, Salud y Vida va a celebrar sus 15 años. 15 años de existencia, vemos que la mayoría de los grupos de nuestro municipio van acumulando sus años. Esto no es fácil. Y miren que qué importancia el apoyo de los alcaldes. Por eso yo no me canso de decir gracias, alcalde. Gracias a usted por el apoyo que le ha brindado en esta administración a estos grupos de la tercera edad. Ya tenemos las herramientas, tenemos la estampilla, como lo dije anteriormente, que es la que nos va a generar los recursos. Yo no creo que vaya a llegar un alcalde a tumbar la estampilla. Yo pienso que eso quedó para la historia. Y eso es uno de los regalos más bonitos que hemos podido hacer durante esta administración.